ya volvimos hola amigas y amigos yo soy genesis becerra y el día de hoy veremos cómo procesar datos lidar o lidar como les gusta decir para generar modelos de elevación con unas sombras hay muy interesantes muy similares a las que se pueden lograr con blender o algún software estos de renderizado pero con las herramientas de white box tools white box tools white box tools es un plugin para cookies que produce la información lidar y modelos de elevación temas de hidrología etcétera pero para el tema que lo vamos a usar acá deja un resultado muy muy bonito para sus mapas presentaciones gráficos y pues lo que quieran no primero vamos a descargar la información de lidar guadalajara.gov.mx realmente se puede hacer con cualquier modelo de elevación yo voy a utilizar el lidar porque pues un tema que está un poquito de moda yo voy a utilizar la parte del municipio de guadalajara la parte norte que tiene esta parte de muchas partes de la barranca no por la diferencia que tienen de topografía etcétera entonces esto lo que vemos aquí es un potre o un potri que por medio de hojas pues se pueden descargar la información yo voy a seleccionar esta hoja y con la de pues se descarga y voy a descargar el archivo para puedes hacer un poquito más ágil todo esto no mientras vamos a abrir nuestro QGIS que justamente es el nuevo QGIS cuyo nombre no voy a pronunciar pero bueno es la versión más reciente hasta el día de hoy y bueno vamos a también ver un poquito de de white box tools white box tools QGIS donde pues es un plugin que se instala de manera como parte de terceros es decir hay que configurar un poquito QGIS añadir la ruta del plugin etcétera para poder descargarlo e instalarlo aquí está todo muy bien explicado este les dejo el link por ahí en la descripción y bueno yo ahora tengo instalado tenemos por acá white box tools aquí tenemos las herramientas realmente es un plugin que tiene muy 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 buenas herramientas es decir numerosas herramientas las que vemos aquí no todas se pueden utilizar porque hay una parte que es una versión pro de las herramientas pero para el caso que necesitamos en esta ocasión sí que vienen las herramientas vale son un montón o sea realmente es un muy buen plugin lo revisado más o menos a fondo y trae herramientas muy muy buenas entonces yo acá tengo mi las con z ya lo precarga en QGIS en formato de pt aquí lo tenemos no como saben el idar tiene clases o clasificaciones donde muchas veces se utiliza por ejemplo para sacar la topografía del terreno la clase número 2 ground o suelo obviamente esto está pues en 3d y bueno yo ya lo tengo precargado la herramienta de white box tools que vamos a utilizar primero se llama dilar digital surface model o modelo digital de superficie del idar saben cuál es la diferencia de un modelo digital de superficie no de terreno exactamente entonces ahora vamos a darnos cuenta que la herramienta solamente funciona con con archivos las con ese y no las con seta que es el archivo que nos descargamos sin embargo yo ya hice la conversión aquí a las con ese lo hice con cloud compare podemos utilizar cualquier otro software de manipulación de nubes de puntos podemos utilizar las tools por ejemplo yo lo tengo aquí listo no ya está en formato las con ese entonces que vamos a hacer generar el modelo digital de superficie que ya contiene los edificios o las casas o las construcciones no tenemos que filtrar la clase número 2 de lidar para poder hacer esto no porque el resultado pues el que estamos buscando es justamente con las construcciones entonces abrimos el archivo dejamos todo por defecto la resolución del grid a un metro que busquen un radio de medio metro lo demás lo dejamos sin opción y ejecutamos que lo guarde de forma temporal no pasa nada y esperamos un poquito a que lo procese no ok ya está terminando realmente es un modelo digital de elevación en este caso de superficie con las construcciones y todo lo que hay en el modelo no y está podemos revisarlo por aquí ya se pueden ver las construcciones de los árboles etcétera no voy a robarme el archivo del temporal lo voy a poner en mi escritorio y lo voy a renombrar como dsm sale modelo digital de superficie lo quito de acá y estamos por acá es un modelo digital de superficie normal hito es decir si lo podemos ver en en 3d pero no lo puedo ver porque dice la previsión con con el mapa 3d de cookies pero vamos a ver por acá salen normal hito normal hito que vamos a hacer ahora vamos a utilizar la herramienta vamos a utilizar la herramienta estrella de este vídeo que es creo que se pronuncia horizon angle horizon angle de y bueno aquí lo único que nos piden es el modelo de elevación el de en este caso de superficie el asimut a mí me gusta como queda 45 grados que apunte el sol por él les dejo un esquema de cómo se interpretan los grados en en white box tools y la distancia máxima de búsqueda es la sombra arrojada que va a generar sobre los objetos de elevación vamos a dejarlo como están por defecto en siempre y queda un resultado muy muy bueno corremos la herramienta realmente es muy rápido ya lo generó y lo terminó a diferencia de cómo generó el de elevación de superficie lo generó muy rápido y aquí está vamos a de nuevo a robarnos lo de donde se generó y déjenme lo quito de acá le vamos a poner de nombre ha horizon angles y aquí ya podemos ver pues lo que va generando no lo blanco es la sombra arrojada la sombra pero está en blanco no esto ya a pesar de que es un resultado del modelo de elevación y tiene información pues ya no es un modelo de elevación como tal ya no son valores de altura o de altitud sino que es una interpretación de la sombra de los objetos sobre el terreno no cuál es el truco para generar estas visualizaciones tan llamativas vamos a abrir el panel de edición de estilos dinámicos de cookies y vamos a ponernos en esta en esta escala a esta escala no buscando la y un día que ya me estaba rindiendo en cómo lograr ese efecto vi que el truco estaba en esta parte de cookies esta parte color gradient black to white simplemente hay que seleccionar la white to black to white a white to black y es como se obtienen estos resultados no por acá tenemos la barranca que está lleno de árboles aquí tenemos ya la parte urbana con edificios casas construcciones arbolado calles etcétera aquí podemos jugar un poquito a mí me gusta más o menos pues meterle un poquito más de brillo un poquito más de contraste y bajarle tantito la gama y podemos ver cómo se van resaltando los elementos no cuál es el truco aquí también para darle más énfasis o una mayor visualización a la información yo voy a poner el dsm por encima el modelo digital de superficie en este caso pues un modelo de elevación normal que es de superficie con colores como siempre como toda la vida lo hemos hecho y que voy a hacer darle un blending pero un colores como siempre lo hemos hecho en cookies y le puedo dar un modo de mezclado un blending mode y podemos obtener estos resultados no aquí podemos jugar obviamente con los brillos la saturación etcétera etcétera ir jugando con el blending mode para obtener el mejor resultado depende del modelo de elevación o la zona donde estemos trabajando pues va a ser mejor uno u otro por ejemplo creo que para este me gusta cómo se ve en multiplex y bueno aquí podemos acercarnos apagamos y prendemos el dsm y pues podemos ver este cómo se ve no eso sería todo compañeros a grandes raros cómo funciona se fijan es muy sencillo realmente puede funcionar con cualquier modelo de elevación en este caso su modelo de superficie puede ser de terreno alguno que tengan por ahí pero esa es la forma en la que se puede hacer no vamos a hacer voy a cerrar aquí de cookies para qué no utilizar el mapa 3d de cookies y no utilizar cookies y tríyes nada más para ver el resultado en 3d dentro de cookies tú tríyes vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así y vamos a abrir cookies tutoriales midem va a ser mi dsm y pues faltaría un polígono para recortar al polígono pero bueno a lo que intento mostrar es que pues la información sigue estando en 3d no pero ya con la con los colores y la simbología que le dimos con el orison angle no bueno como menos hay un plugin también que se llama terrain shading que hace algo muy muy similar que por ahí tengo un vídeo también en el canal es este y también tiene resultados muy buenos pero siento que es un poquito lento en su procesamiento tarda mucho tarda mucho demasiado con white box tools la verdad es que los resultados son muy rápidos son muy efectivos muy precisos y se obtienen resultados muy muy buenos repito es que utilice un modelo de elevación que viene de un lidar pero realmente puede ser cualquier modelo de elevación no podemos incluso hacer un ejercicio vamos a intentar descargar un modelo de elevación no sé si tengo uno por aquí en mis proyectos ok si tenía un modelo de elevación por ahí guardado que ya lo han visto en otros vídeos es el modelo de elevación de baja california vamos a acercarnos y vamos a correr la herramienta no m de baja california 45 de azimut 100 de distancia con la herramienta es un demo un poquitito más pesado ok aquí me da un error que qué bueno que me lo da para poder comentarles me dice que el tamaño de la distancia tiene que ser por lo menos cinco veces el tamaño del pixel entonces vamos a ver cuánto mide el píxel aquí mide 30 metros con una proyección diferente 3 x 5 15 entonces vamos a darle 150 así muy 45 y 150 le corremos de nuevo les comentaba que es un modelo de elevación un poquito más pesadito pero ahí va en general resultado tenemos por aquí ya el modelo de elevación le damos la simbología que ya conocemos y aquí tenemos es el modelo de elevación original este es el horizon angle y le podemos dar también aquí un poquito más de contraste brillo y el modelo de elevación puedes darle un color y que sea multiplex y aquí tenemos no nos es un resultado más allá un poco mejor que elegirse y no va a ser interesante pero definitivamente pues me quedo con esta parte urbana que se ve que se ve pues un poquito mejor no más llamativa bueno pues eso es todo compañeros por el día de hoy gracias por su atención recuerden suscribirse al canal hacer sus preguntas o comentarios todo como les dejo en la descripción del vídeo pues donde pueden descargar los insumos de lidar en este caso como los que usé yo y bueno pues nada gracias y nos vemos pronto adiós